¿Qué onda Growers? El día de hoy les quiero compartir este video que me encontré del usuario Inventor Michael. Como te puedes dar cuenta, él se dedica a transformar contenedores en increíbles estaciones de cultivo profesional. Naves completas con iluminación, ventilación, control de clima, aislamiento y todo lo que necesitas para tener cultivos exitosos. Este tipo de estaciones de cultivo te permiten la versatilidad de poder cultivar virtualmente donde sea y lo que sea, desde hongos hasta brócoli mágico. Así que ya saben plebes, si tienen un trailer por ahí olvidado y este es un muy buen proyecto para que lo utilicen y se necesiten ayuda con accesorios, nutrientes y todo eso, ya saben a quién contactar.